hola mundo buena buena mi gente linda de youtube directamente desde la habana edel carrero con un nuevo vídeo en el día de hoy vengo con el tema del paquetazo que a la dictadura castro canel se le ocurrió ponerle al pueblo porque va al parecer para ellos el hambre la miseria en la que estamos viviendo aún no es suficiente por lo cual tiene que encarecer más aún la vida de nosotros acá en la isla infierno está y dificultarnos más la vida dicho paquete va a entrar en vigencia después el primero de febrero o sea pasado mañana hoy es 30 como ustedes ya se tienen que haber informado el combustible va a subir cuatro veces su valor un litro de gasolina que costaba 25 30 pesos ahora va a costar el 115 120 pesos el petróleo 145 y cosas por el estilo esto trae consigo que todo lo demás se va a encarecer porque el camión que trae alimentos a la habana o que transporta alimentos a cualquier lugar del país va a cobrar más caro a la persona que va a transportar esos alimentos esos esos artículos por ende el precio de la persona que lo venda lo va a subir y la persona que lo revenda acá en la habana va a subir entonces se va a parecer aún más el costo de vida aquí en cuba gracias al paquetazo que se le ocurrió al pscm desde el pueblo entonces creo que salió canel por ahí un vídeo yo no sé yo no veo televisión cubana ni la voy a ver porque eso atenta contra mi salud cardiovascular yo me entero de las noticias en twitter porque son pequeños fragmenticos que es lo que yo puedo tolerar de del asco que me produce esta gente del partido y todo lo que representa a ellos canel sale en un vídeo diciendo que esto no era un paquetazo a no esto no es un paquetazo o sea tú subes cuatro veces el precio del combustible por ende la máquina que yo cojo de centro habana al copelia la gente que de aquí de la habana y eso y que vive en la habana sabe la distancia que son unos cuatro kilómetros no es más que eso esa máquina actualmente ahora mismo aquí en cuba vale 150 pesos 150 pesos algunos choferes te dicen 100 pero la mayoría dice 150 pesos por el día por la noche ya eso puede variar bien 150 cuatro veces cuánto es 600 pesos a mí no me asombraría que a mí una máquina me dijera de aquí al copelia 500 pesos usted se imagina 500 pesos cuando el salario base en cuba es de 2.200 pesos vaya las personas que que todavía están tan locas de trabajar del estado porque yo al estado cubano no le trabajo ni muerto ni loco ni loco le trabajo yo al estado cubano pero bueno hay personas que todavía quieren trabajarle este gobierno pero ok vamos a poner que una persona que gane 10.000 pesos fíjate que eso no lo gana todo el mundo hay médicos que no ganan esa suma de dinero médicos que no ganan esa suma de dinero ah pero un policía de esto azul de esto de sin grado sin nada te gana 10.000 12.000 pesos fácil pero bueno en fin ustedes saben cositas de dictadura una persona que gane 10.000 pesos y que tenga que ir al vedado que viva en la habana fíjese no les voy a hablar de san miguel de guanacoa de esos lugares vaya de la lisa no no de la habana al vedado y que esa persona tenga que ir dos veces por semana al vedado a por cosas de trabajo por por gestiones esa persona se va a gastar 2.000 pesos nada más semanal semanal van a ser 2.000 pesos al mes son 8.000 pesos en transporte en transporte nada más porque las guaguas no existen y las gacelas esas eso es locura porque para nadie es un secreto el desastre de transporte que hay en cuba que bueno el desastre de transporte y de todo en cuba no funciona nada pero bueno esa persona que gana 10.000 pesos al mes se va a gastar 8.000 pesos al mes si nada más que coge máquinas dos veces por semana y cuando digo dos veces por semana me refiero a la ida y la vuelta o sea no que vaya para el vedado y que después no no o sea ir y mirar al vedado dos veces a la semana es 2.000 pesos por eso dije dos veces por semana para los matemáticos que después me pongan a sacar cuenta por ahí está dura la pelea está dura la pelea y entonces hay que aguantar después que te digan que no es un paquetazo ah no si tú me haces tener que pagar cuatro veces más caro el transporte eso no es un paquetazo con los salarios de mierda que pagan en este país pero que como ya les dije anteriormente no solamente va a subir el precio del transporte va a subir el precio de los alimentos, de los artículos de primera necesidad va a subir todo porque el combustible lo mueve todo si no fíjense en la bolsa de valores internacional cuando el petróleo sube de precio que pasa con todos los otros productos yo no soy un experto en economía pero no hay que ser muy inteligente ni muy sabio para darse cuenta de que al subir el combustible sube todo lo otro entonces si es un paquetazo si es un paquetazo claro que es un paquetazo por supuesto un paquetazo para los bolsillos dañados y quebrados que tiene el pueblo cubano ahora mismo porque así es como está la economía del pueblo cubano así es como está la economía del 75% de la población en Cuba para no ser tan absoluto yo diría que es el 90% pero bueno vamos a decir 75% para darle un rango ahí de error claro que es un paquetazo pero es que este pueblo se merece eso este pueblo se merece eso por penco por sumiso por carnero y lo digo así y donde quiera que me pare lo voy a decir siempre esto es lo que se merece ese pueblo no salieron una gente ahora cuando Canel fue a no sé qué pueblo por allá por el oriente haciendo el ridículo que nada más hay que verle las caras para que se den cuenta que son ignorantes que están pasando tres varas de hambre y salieron a recibir al presidente y hablando mil mierdas este pueblo tiene lo que se merece porque en otro lugar hacen esto y la gente está al momento en la calle exigiendo pero aquí la gente aguanta callada pues entonces este paquetazo y más cosas van a venir porque Cuba va a arrancar abajo esto ya es por gusto ya esto aquí no tiene remedio y las MIPIME os pídense de eso las MIPIME que luego les voy a hacer un videíto específicamente del tema de las MIPIME nada más lo que estoy buscando bien la información así que familia ya saben un nuevo paquetazo para acrecentar aún más la miseria y el hambre en Cuba es lo que nos prepara para este inicio de año la dictadura Castro Canel nada así estamos como siempre les digo gracias por la sintonía gracias por el apoyo por estar ahí familia muchísimas gracias de verdad me ayudan muchísimo con sus comentarios con sus likes cuando lo comparten las personas que están suscritas a la membresía eso me ayuda muchísimo con mi economía y que compran mis libros también me ayuda muchísimo con la economía porque como muchos de ustedes sabrán a mí no me dan trabajo en Cuba yo no consigo trabajo en Cuba ni en el sector privado incluso y ni tan siquiera la seguridad del Estado les tiene que decir que no me den trabajo simplemente la persona elige no tener nada que ver conmigo porque así es este pueblo dicen que no tienen nada que ver con política y aquí en Cuba todo tiene que ver con política pero bueno por eso siempre digo que este pueblo tiene lo que se merece entonces nada muchísimas gracias familia verdad que sí a todas esas personas que me ayudan nada recordarles que las personas que sean miembros del canal tienen acceso inmediato a mis videos mientras que el resto de los suscriptores lo ven normal en el horario que yo lo programo yo siempre programo los videos por la cuestión esta del algoritmo y tal que no es bueno publicarlos al momento que nada no obligado a ser miembro el que pueda el que quiera yo agradecido siempre así que nada familia muchísimas gracias por todo salud y bendiciones libertad para los presos políticos de Cuba abajo la dictadura y nos vemos en un próximo video no se me pierda chao no se me pierda